Ernesto de Hannover Jr. asesta el golpe definitivo en la guerra contra su padre El distanciamiento del todavía marido de Carolina de Mónaco y su primogénito se incrementó cuando el joven cedió el histórico castillo familiar de Marienburg al estado germano por un euro Todo comenzó hace un año, cuando Ernesto de Hannover se enfrentó públicamente a su primogénito y heredero, Ernesto Jr. Se opuso rotundamente a su matrimonio con Ekaterina Maliseva y anunció que iniciaría acciones legales para recuperar todos los bienes que le cedió en 2005, entre ellos el castillo de Grunau en Austria, el castillo de Marienburg en Alemania y otras propiedades No ha sido fácil tomar esta decisión porque involucra a mi hijo Pero me he visto obligado a hacerlo porque está en juego la preservación de los intereses de la casa de Hannover, incluidos valiosos bienes culturales que son propiedad de la casa desde hace siglos, declaró entonces Ernesto Augusto temía que en caso de un hipotético divorcio de su hijo, parte de los bienes de la casa huelfa quedasen en manos de Ekaterina Pero además se sintió destronado en vida, pues en 2012 le destituyeron como presidente de la fundación Erzobo en Cumberland para poner en frente a Ernesto Jr. Tradición familiar Por su parte, el feliz matrimonio ya han sido padres en dos ocasiones, Elizabeth, nacida en febrero del año pasado y su segundo hijo y primer varón, nacido el pasado mes de marzo Todos los tabloides apostaban porque el pequeño sería bautizado como Ernesto Augusto, pues es tradición en su familiar llamar así a los primogénitos varones Sin embargo, la pareja ha decidido cortar con esta tradición que lleva en pie desde 1845 y ha llamado al pequeño Augusto No se sabe si esto es un acto de rebeldía que aviva el fuego en la guerra padre-hijo, pero lo que está claro es que es bastante probable que esta decisión haya sentado como un jarro de agua fría a Ernesto de Hannover Un euro El distanciamiento del todavía marido de Carolina de Mónaco y su primogénito se incrementó cuando el joven cedió el histórico castillo familiar de Marienburg al estado germano por un euro Una operación que su padre consiguió paralizar en cuanto se enteró, alegando que era ilegal Sin hablar de cifras, el príncipe heredero de la casa a Nover explicó que las deudas acumuladas por su padre eran considerablemente más altas de lo esperado, lo que le llevó a no disponer de capital para mantener el castillo tras saldar los impagos ¡Suscríbete al canal!